Bienvenidos a FMR10, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 19 de enero, pero no de hoy sino del año 1479, ya que es en un día como hoy cuando Fernando de Aragón, quien se había casado hace ya 10 años con Isabela de Castilla, es coronado del rey luego de que haya muerto su padre Juan II. Con esta subida al trono, la península ibérica entra en una etapa primordial de su historia, ya que en poco tiempo Fernando e Isabel iniciarán el reinado conjunto de Castilla y Aragón. Esta fusión, al tardarse los dos reinos más grandes de la península, conseguirían la creación de un nuevo reino y más poderoso, el Reino de España, el cual conseguiría, entre otras cosas bajo este mandato, es decir, el de los reyes católicos, la expulsión de los musulmanes, los cuales habían invadido la península desde el año 711, y también claro, el descubrimiento de América. Avanzamos desde entonces hasta el año 1817 en el contexto de la lucha por la independencia de América. Ya que es también en un día como hoy, cuando el general José de San Martín, acompañado de 4.000 soldados y el mismísimo Bernardo Higgins, inician la campaña de expedición desde Argentina a Chile, con intención de conseguir por fin la anhelada independencia de este país. Esto, luego de que su espía en Chile, Manuel Rodríguez, junto a sus tropas de montoneros, crearán un paso seguro desviando la atención de los realistas en diferentes puntos de la cordillera. Se hace así posible el cruce de Higgins y San Martín con el ejército libertador. Aunque el pago de Chile hacia estos hombres no será muy grato, ya que de hecho más tarde las montoneras serán asesinadas, y también el mismo Manuel Rodríguez camino a Tiltil en calidad de reo. Esto por las interminables rencillas entre Manuel Rodríguez y Bernardo Higgins. Ahora, claro, esa ya es otra historia, pero el punto aquí es que por lo menos ese ejército que cruzó en un día como hoy, consiguió por fin la anhelada independencia, luego de la batalla de Maipú en 1818. Avanzamos desde entonces hasta el año 1915 en Estados Unidos. Ya que es también en un día como hoy, cuando el físico francés George Cloud, luego de haber presentado su propuesta de patente hace cuatro años, es que finalmente el día de hoy le dan el visto bueno para su patente de lámpara ceneón. Inmediatamente se comenzará a comercializar este producto destinado a carteles publicitarios. A Cloud se le ocurre esta idea cuando era asistente del ingeniero alemán Karl Rohrlein, al observar cómo éste licuaba el aire separándolo en hidrógeno y oxígeno, en un proceso de destilación que producía pequeñas cantidades de gases sobrantes, entre ellas el neón. Para aprovechar y convertir este gas residual en algo útil, Cloud dio con las propiedades de la luz neón. Invento que claramente hará multimillonario a Cloud en muy poco tiempo, y es que de hecho las luces de neón sobresalen mucho en la noche y por lo mismo son utilizadas hasta el día de hoy. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias!